Ya estamos de regreso aquí en su programa de buenas y para las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo en la página de Jesús González, ya les hicimos caso, ya están checando los problemas de audio que tenemos en la transmisión en Facebook, pero sé que las personas que nos están viendo a través del 071 en Easy, ellos no tienen problema, así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y les quiero informar que ya viene la gira Desamor de un grupo juvenil que creo que a muchas personas les gusta, se llama Rey. Romántico juvenil. Exacto, romántico juvenil, entonces yo creo que nació por ahí cuando íbamos, no sé, como los 2000 por ahí más o menos, pero entonces este grupo va a venir a Oaxaca, viene el viernes 16 de junio, así que si tú quieres asistir a este gran evento, tienes que empezar a comprar tus boletos o ponerte de acuerdo con tus amigos cuántas personas van a ir para que con tiempo vayan apartando estos boletos y los vayan a comprar al Hotel Fortin Plaza, Farmacias del Ahorro o también en Superboletos.com, así que si tú quieres asistir y cantar los éxitos de Rey y quizá los nuevos discos que también de seguro ya han de tener, ponte en contacto con estas sucursales en donde ustedes pueden comprar oficialmente los boletos, porque a veces se presta a que después los puedan revender por Facebook o los puedan revender por otros lados y los costos van a ser aún mayores, ¿no, Mariana? Sí, aparte qué padre poder disfrutar de un gran concierto aquí en Oaxaca, en el auditorio, tenemos toda la comodidad porque el espacio, digo, es bastante amplio y aparte el escenario muy vistoso, vas a poder ver desde cualquier ángulo y poder escuchar las canciones favoritas. ¿Cuál es tu canción favorita de Rey? Pues la verdad yo escucho como un poquito de todo, me gustan todos los géneros, pero de ellos sí recuerdo más como las primeras, los primeros sencillos que sonaron en la radio, ¿no? Como Noviembre Sin Ti, también La Chica Mala y algunos covers que he llegado a escuchar de ellos también me han gustado mucho. Ok, pues ahí está, entonces Mariana va a ir, quizá yo también vaya para darnos nuestra vueltecita, así que vayan a comprar estos boletos y Mariana, ¿a quién más vas a saludar en las redes sociales? Pues quiero hacer la invitación y saludar a todos los que están ahorita viéndonos, tal vez en otros estados porque siempre recibimos muchos saluditos de parte de gente que nos ve en otros estados, como Guadalajara, como Chiapas, como Guerrero y enviamos saludos especiales y los invitamos a que se queden con nosotros de lunes a viernes en este horario de 10 de la mañana a 11 de la mañana a una hora con transmisiones en vivo a través de nuestra página y a través también de nuestras redes sociales personales que es como hemos hecho la dinámica últimamente. Así es, así que mandamos saludos a Eleni Salvarado, a Salvador, a Arán, a Danae Auduela que ahorita pues ya se están conectando con nosotros, muchísimas gracias por ver el programa y a qué vamos, Mariana. Es momento de ir a nuestra sección, una de las favoritas del público, esto es En Consulta con Jesús y Maritza que están del otro lado del estudio. Bueno, pues estamos de este lado del estudio, por supuesto con un invitado que siempre nos viene a educar de la forma más correcta para poder alimentarnos y comer de la forma más sana. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días. Hola, Maritza, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido. Hoy nos vamos a platicar sobre un tema muy importante, ¿cuáles son las barreras para bajar de peso? Un tema que a veces tú dices, ¿cómo que hay barreras? Pero sí, la verdad es que a veces por la educación que tenemos en casa de cómo nos dan de comer, pues seguimos teniendo estos errores, ¿no? De no saber cómo cocinar, de no tener muchas ideas de cómo poder bajar de peso. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder solucionar todas estas barreras? Claro, pues primero que nada, identificar, ¿no? Creo que en casa muchas personas, al igual que ahorita nosotros, nos preguntábamos ¿qué barreras son las más comunes, no? Sí. Y les quiero contar un poco en relación a la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016. Esta es una encuesta de medio camino, normalmente sale cada seis años. Ahorita estamos haciendo como un adelanto, salieron los resultados hace un año. Y muy interesantemente publican estas barreras, ¿no? Lo que la gente o los mexicanos interpretamos como una barrera para poder comer saludablemente. Dentro de estas preguntas se les hizo a las personas, a lo mejor si la alimentación o la falta o la dificultad más bien de saber cocinar era una barrera y la mayoría de las personas respondieron que sí. Sí, increíblemente el 50.4% de la población, hablamos casi 5 de cada 10 adultos mexicanos, consideran que pues esta es una barrera, ¿no? No saber cocinar o no saber preparar un alimento. Entonces, desde ahí ya identificamos, tal vez en casa igual muchos se han de estar preguntando ¿qué puedo hacer, no? O tal vez, ¿para qué voy al nutriólogo si de plano no sé cocinar, no? O no me gusta realmente. Otra de las barreras pues era tal vez la poca disponibilidad de acceder a alimentos por el costo que tienen. Es que de pronto, Carlos, hacer una pausa, que de pronto cuando vemos alimentos que podían ser o llamarse alimentos sanos, pensamos que son muy caros, pensamos que si compramos o si ponemos una dieta que nos dé el nutriólogo no nos va a alcanzar. Pero yo creo que ahí está la inteligencia de las familias, de si aprendemos todos a hacerlo, entonces ya no va a ser una barrera. Claro, exactamente. Y no gastar tanto, ¿no? Porque no se necesita en realidad gastar tanto para poder llevar una buena alimentación. Yo he hecho algo que a lo mejor puede servir en este punto que es gastar menos en el súper y gastar más en el mercadito, ¿no? O sea, con verduras y cosas. Sí, así es, porque bueno, consumes productos más orgánicos, que son más saludables para ti y en el súper normalmente compras, o sea, te llenas. Están empaquetadas, claro. Carlos, entonces, esta sería otra barrera, el costo de los alimentos. El costo tiene mucha repercusión también en la elección de alimentos, ¿no? Muchas personas refieren que al ser elevado el costo de las frutas, las verduras, o incluso algún alimento diferente a lo que normalmente están acostumbrados a comer, pues no es tan beneficioso, ¿no? Otra barrera, Jesús Maritza, es la falta de apoyo en la casa, ¿no? Le preguntaban ahí a la gente, ¿consideras que en tu familia existe el apoyo necesario? A lo mejor ellos también comen saludablemente y decían que no, que realmente, pues es una gran barrera, ¿no? Cerca del 32.4% de las personas refieren que no cuentan con este apoyo, esta red, para poder ellos también comer saludablemente. Y al final de cuentas, como tú lo dices, sí es un ejemplo, sí es una barrera, porque así tus papás cuentan con sobrepeso o comen muy mal, y tú quieres tener una buena alimentación, es muy complicado, porque bueno, ya abres el refri y está lleno de refrescos, de comida chatarra. Entonces, ¿cómo le hago, no? Ni modo que nada más me coma zanahoria todos los días. Eres débil, la carne es débil, dicen por ahí. Y justamente yo cuando tengo amigos que están haciendo dieta a cargo de un nutriólogo, porque hay que hacer dietas responsables, que lleven, bueno, pues todo el contenido también de la educación que tiene una persona responsable en este caso, decimos, bueno, no flaques en ese momento, porque la siguiente barrera sería, por ejemplo, estas bebidas azucaradas, si no mal, ¿recuerdas? Sí, exactamente, eso ya también tendría otra barrera muy difícil, tal vez, de abordar desde el inicio, pero no imposible. Hablando de esto, Jesús, cerca del 31.6% de la población, al preguntarles si consideraban a las bebidas azucaradas como un punto o una barrera, decían que sí, porque pues ya están acostumbrados al paladar dulce, ya es un poco más difícil dejarlo. Sin embargo, hay varias estrategias que desde una consulta nutricional podemos trabajar con las personas para poderles orientar, ir modificando estos gustos hacia lo salado, hacia lo dulce, hacia lo más graso, ¿no? Para poder disminuir la cantidad de calorías. ¿Otro factor podría ser también la falta de tiempo? Claro que sí, desde luego la falta de tiempo. Creo que hoy en día muchos andamos corriendo y de pronto pensamos que el no tener tiempo para cocinar, pues también nos impide bajar de peso, no podemos cambiar nuestra alimentación. Pero yo soy de la idea que, al contrario, la comida saludable es como más fácil de preparar. Sí, definitivamente el ensamblaje, la selección de alimentos es un poco más fácil. Incluso si no tenemos tiempo, Maritza, para prepararlo, creo que una de las estrategias del nutriólogo es también enseñarle a las personas cómo elegir, aunque no vayas a prepararlo tú, si vas a una cocina, si vas a algún restaurante, puedes aprender con un nutriólogo cuáles son las porciones adecuadas. Pues eso está bien. Oye, también la falta de tiempo, yo también lo refiero a que todo el tiempo estamos en la oficina y de pronto tampoco nos da como mucho tiempo para hacer algunas actividades como deportivas, por ejemplo, que también podrían ayudar a de pronto estar en una condición estable de salud. Claro, definitivamente la actividad física también es parte de la motivación, ¿no? Creo que tenemos que trabajar mucho con estas personas que desean cambiar sus hábitos, pero pues siempre con un tratamiento motivador. ¿Cuáles son las estrategias que nos podrías dar tú como nutriólogo para que todos los que están en casita sepan qué es lo que tienen que hacer, así es que tomen nota, para poder llevar una vida saludable? Pues de entrada, saber que este es un proceso paulatino que va a llevar un poquito de tiempo, no hay que desesperarnos. Una estrategia es empezar con algo que aunque ustedes crean que no cuenta o que es muy insignificante, los pequeños cambios son una muy buena estrategia. Es decir, en lugar de esta milanesa empanizada que a lo mejor estamos acostumbrados a elegir, pues preferir una pechuga a la plancha, en lugar de ese refresco de todos los fines de semana, a lo mejor un agua con sustituto de azúcar. Desde esos pequeños cambios podemos ir cambiando este. Las famosas ensaladas, ¿no? Que ya nada más, o sea, ya venden normalmente la lechuga desinfectada incluso, llega, le raya zanahoria, calabaza y le puedes poner un producto como pollo asado y ya es una comida súper bien, ¿no? Exactamente, sin que compremos más alimentos. Así es. Está muy bien eso. Además, yo también quisiera preguntar, ¿cuál sería una de las últimas barreras? Porque yo creo que es la que seguramente van a identificar en casa con hijos, a lo mejor también hay mamás que a veces no les gusta pues esta barrera que es la última, que sería la de comer o el sabor de las verduras, ¿no? Híjole, sí, una barrera importantísima, ¿no? En esta encuesta nos contaban que casi el 23% de la población nos decía que el desagrado hacia las frutas o las verduras era un punto importante, ¿no? Creo que desde esta perspectiva tenemos que trabajar la educación desde niños, ¿no? Como decíamos en programas anteriores, ir cambiando esta idea de que no me gusta por a lo mejor inténtalo, pruébalo de una manera distinta, prepáralo a lo mejor en otra consistencia para que puedas apreciar su sabor. Y esa consistencia que es, por ejemplo, muchas verduras se pueden comer sin cocerse, ¿no? Claro, claro. Rayadas y que son, así es, y que también tienen otro sabor que a veces a los niños lo que no les gusta es que estén así como pastositas, ¿no? Oye, Carlos, la gente ha preguntado a través de las redes sociales y también nos llegan mensajes, ¿dónde pueden encontrarte? Si nada más es para el reto feed o puedes dar consultas familiares o puedes dar consultas para personas en específico, cuéntales un poco de ello también. Claro que sí, estoy a sus órdenes en Consultorio San Miguel, muy cerca del Crucero de Cinco Señores. La dirección es Luis G. Urbina, número 109, Colonia José Vasconcelos. Y estamos para servirles en temas de sobrepeso, obesidad, diabetes y trastornos de la conducta alimentaria. Muy bueno. Además, tenemos programas como el reto feed que próximamente les estaremos contando un poquito más de él. Muy bueno. ¿El número, Carlos? El teléfono es 351-9296. Bueno, terminamos la entrevista del día de hoy. Carlos, muchísimas gracias. Vamos al otro lado del estudio. Si quieren contactarlo, ya saben los números y también pueden preguntar a través de las redes sociales. Vamos al otro lado del estudio. Gracias, Carlos. Gracias. Padrísima recomendación de parte del nutriólogo Carlos Granado. Sigan sus redes sociales para más información y el reto feed porque cada vez se suman más personas. Y hablando de sumar personas también, si ustedes están teniendo problemas con las materias, hay veces que nuestros chavos no nos tienen la confianza, nuestros hijos o familiares de decirnos que van mal. La recomendación es que se acerquen a ellos y platiquen sobre algunos problemas que tengan en algunas clases, como puede ser matemáticas, física o química, que suelen ser las más complicadas de la escuela. La invitación es con nuestros amigos de Conamat porque ellos son los especialistas en regularizar estas materias. Es por eso que ustedes pueden acudir a sus instalaciones o bien comunicarse a los teléfonos que salieron en pantalla, que te vuelvo a mencionar en este momento. Son 518-4449, 513-3428. Los encuentras en Amapolas número 415, Colonia Reforma. Lo importante es que ellos hacen programas especializados y personalizados de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y también te preparan por si estás próximo a entrar a una universidad en donde necesitas estudiar un examen de admisión, pues ellos también te pueden preparar. Así que es una excelente opción que vayan con nuestros amigos de Conamat. Pero es momento de ir a un corte, Mariana, y enseguida regresamos con más información aquí a su programa de Buenas. Gracias. 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 Gracias.